Buenas tardes pues vamos a hacer el vídeo que los otros días comenté en el último vídeo de la chaqueta de polosub que después fue una serie de comentarios en el vídeo abajo en el cajón del mismo y os comenté que si queréis que pintase tanto la chaqueta del traje polosub como el pantalón del traje me dijiste que si habéis mucho que os gustaría ver ese ese brico entre comillas porque pintar un traje no es nada complicado es bastante bastante sencillo tiene su trabajo por supuesto que si tiene una serie de cosillas que hay que hacer pero es muy fácil y ahorrar un dinerillo vale os enseño en el vídeo las pinturas que uso os enseño en el vídeo cómo lo hago qué técnicas si se puede decir uso para pintar el traje cómo aplicar la pintura previamente cómo limpiar el traje neopreno tal cual viene de fábrica sin mojarlo tanto en agua salada ni en agua dulce porque el agua dulce lleva cal también limpiar muy bien el traje como voy a explicar en el vídeo y bueno pues queda eso vamos a ello espero que os guste hasta luego por cierto se me olvidaba una cosa llevo esta chaqueta que lleva un tiempo conmigo vale que bueno es un software una chaqueta social para el frío para el viento y demás y esto tiene un porqué la marca chef es un para el próximo vídeo nos ha mandado unas cositas y me gustaría que la viese conmigo no nos olvidéis para poder estar conectados a mi canal suscribiros y darle a la campanita de acuerdo un saludo vamos con el vídeo voy a hacer solamente una primera prueba para que veáis cómo se cómo se pinta un traje neopreno vale este el pantalón chicle polos de siete y medio que ya os mostré en el vídeo voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis ahí lo tenéis y bueno pues lo primero es limpiar todo el traje con uno de estos tres productos tolueno acetona o alcohol cualquiera de los tres no es válido el mejor de todos el tolueno luego la acetona y luego el alcohol con lo cual limpiamos la grasa que tiene el neopreno al principio de estar nuevo este neopreno es nuevo no se ha mojado ni siquiera con agua dulce vale quitamos esa grasa y el poro del neopreno se abre con lo cual agarra más la pintura en cualquier traje que usemos para pintar siempre debe estar absolutamente nuevo y limpiarlo antes vale yo ya como veis he estado limpiando el traje estoy simplemente sin miedo que tenéis acetona acetona vale de la que se usa para limpiar las uñas insisto auto lo bueno es mejor se echa acetona y se limpia el traje yo limpiado a conciencia todo muy bien vale y se deja secar la acetona de acuerdo con esto aseguramos que el poro del traje de neopreno se abre bien vale aquí tenéis quitáis todas las porquerías y sustancias que pueda tener por encima con lo cual nosotros conseguimos fijar mejor la pintura de acuerdo y las pinturas que suelo usar son siempre de este tipo vale en pomada en base acrílica vale está completamente nueva o en spray que sean buenos vale igual en base acrílica este es cobre que es como una especie de color marrón cobrizo y bueno hay bastantes más colores se puede pintar directamente si soy unos artistas en plan grafiti o como lo hago yo con formas con esponjas ramas con con lienzos con trozos de papel con trozos de revistas con lo que sea haciendo formas y demás la que os guste vale vamos a dar una pequeña parte de la esponja para que veáis ya con la esponja una esponja de ésta de siempre de las que conocemos de toda la vida tú puedes coger la esponja imprimes la pintura la esponja veis directamente y después de ir al traje o cogéis el spray lo ponéis en un plato o en un cartón imprime la esponja y le dais al traje vale vais vais a ver cómo se hace como la pintura y por ejemplo le puedo dar un toque aquí veis ahí tenéis ya un toque aquí tenéis otro aquí tenéis otro y aquí tenéis otro vale ahí va diciendo cómo va cogiendo el traje forma veis el camu veis el camuflaje pues así exactamente lo mismo volvéis a poner pintura ahí lo tenéis volvéis a coger con la esponja vale cogéis bien imprime bien y de nuevo vamos al lienzo el lienzo en este caso es el traje de acuerdo y le dais la forma que queráis y pintáis como vayáis viendo vale como ha gustado esta es la primera la primera capa que le voy a dar yo y le daremos capas sucesivas y esto sería la primera parte vale digamos que esto sería un primer fondo del lienzo que vamos a hacer en el camuflaje que vamos vamos impregnando el traje vamos dándole la forma que queremos así en degradado y vamos dejando que se seque esta pintura seca muy rápido porque en base acrílica pero es de secado rápido subimos el pantalón cogemos y subimos el pantalón hacia arriba para seguir pintando el pantalón vale esto sería la parte de atrás como veis en la parte de atrás del pantalón polo sub aquí tenéis el pantalón veis toda esta zona toda esta zona de aquí ya está pintada aquí os voy a mover para que lo veáis muy bien toda esta zona de aquí ya está pintada vale ahí tiene un camuflaje un cobre muy bonito y lo que vamos a hacer es seguir hacia abajo poco a poco y vamos pintando como va quedando las piernas vale como va quedando la parte de la zona del logo de polo sub las piernas como va quedando el cobrizo como va el traje haciendo como una especie de difuminado de algas que sólo podéis hacer muy fácilmente cuando ponéis la esponja la ponéis levemente y hacéis un movimiento de manos simplemente mira lo que voy a hacer para que lo veáis ponéis la esponja aquí así y hacéis esto y hacéis ese movimiento vale ese la pegáis un poco aquí así y queda como una especie de difuminado con puntitos que se degradan ahí lo coge la cámara bien para el logo pues no pintar el logo evidentemente el pinta es por fuera vale sigo pintándolo hay que darle un poquito para que se seque no voy a estar todo el proceso del moteado del pantalón vale porque el pantalón lo voy a poner en cobrizo y luego le daré las texturas que yo quiero con otros colores de acuerdo que lo vais a ver también pero para no hacer tan largo el vídeo y que sea pesado termino de pintar el pantalón con con el cobrizo con este color cobre y y os lo enseño cómo queda de acuerdo venga hasta ahora bueno aquí tenéis terminado el pantalón ya está seca la pintura y ya pasaríamos directamente a darle las texturas que queramos veis el logo no se ha pintado queda perfectamente integrado en el camuflaje veis las dos partes por delante por detrás en la zona inguinal que bueno será una zona de más roce probablemente y se gastará antes pero veis cómo queda el pantalón el camuflaje lo voy a acercar un poquito a la cámara para que lo veáis aquí tenéis en un degradado con una esponja pero podemos dar el dibujo que queramos lo veis queda completamente integrado en el pantalón y así es como se debe de realizar pantalón insisto hay que limpiarlo con tolueno con acetona o con alcohol siempre para quitar la grasilla que trae aquí tenéis toda la pierna y cómo está el camuflaje ahora daríamos el toque personal que quisiésemos habría gente que le gustaría dejarlo así porque la verdad que está muy bonito para los fondos que yo suelo pescar que son fondos así más marrones y más degradados cascajos rocas en las cornizas con restos de algunas veces fanguillos fondos arenosos este camuflaje va muy bien pero hay que descomponer la figura y para descomponer la figura de del pesca azul pues hay que hacer otro tipo de cosas y aparte bueno por un criterio también personal mío de gustos muestro nuevamente la pintura en base acrílica que suelo usar yo que es esta no se da directamente con el spray se puede dar si eres un artista en mi caso no soy picasso pero se puede dar directamente con spray vale las boquillas que son estas se pueden cambiar hay más ancha más fina más gruesa con diferentes formas pero bueno yo prefiero hacerlo en plan paleta lo doy en un cartón como habéis visto antes lo de un cartón y con la esposa voy cogiendo las cantidades que quiero y presiono lo que quiero contra más presión más pintura contra menos presión menos pintura y vaya haciendo así vuestra nuestra propia graduación vale vuestra preparación de la pintura y el difuminado que queréis dar vamos a pasar a otro color y os enseño cómo lo vamos haciendo en este caso para que no sea tan largo este el pantalón yo pintar el pantalón para el vídeo ya después tranquilamente fuera de vídeo pintaré la chaqueta y cuando esté acabado los dos os mostraré los dos pero ahora os enseño cómo voy a hacer lo mismo en el pantalón que la chaqueta el segundo color como lo voy a integrar damos un segundito misma situación esponja cartón y pinturas damos aquí como veis vale con la esponja sin residuos impregnamos y vamos al primer trazo aquí tenéis uno aquí tenéis otro aquí tenéis otro y aquí tenéis otro veis y ya simplemente y rellenando la hacéis de manera continuada pero controlando el trazo vale lo que va y lo que va es marcando y con la chaqueta pues hacemos exactamente lo mismo vamos rellenando veis vamos rellenando los huecos le damos ese efecto que fija y bien damos un efecto completamente de rotura de rotura del color negro con lo cual pasamos más desapercibidos más apercibidos totalmente en el fondo del mar veis volvemos a dar pintura esto no era complicado yo ya lo dije que no era complicado no serán las pinturas que usan las marcas probablemente porque serán otro tipo de pinturas industriales pero esta pintura es muy válida para hacer lo que nos gusta a nosotros es económico un bote de estos de los baratos baratos pues cuesta nada dos tres cuatro euros y de los buenos como este pues ya van un poquito más el monte y demás pues y montana valen 8 o 9 euros tampoco vais a escatimar demasiado en el precio porque un bote de esto dura muchísimo vale y más para lo que vamos a hacer para tres trajes que vamos a pintar en un año a lo mejor o dos sobra vamos rellenando todo el traje hacer bastante hincapié en las zonas donde hay pliegues vale veis aquí se da menos queda un difuminado más limpio a más pintura más marcado a menos pintura menos marcado de acuerdo venga voy a continuar haciéndola ahí tenéis la parte de atrás ya acabada como os voy a enseñar las mangas por la parte de atrás toda la espalda vale las mangas todo acabado la capucha de acuerdo solo girar la chaqueta una vez que esté todo seco dejáis pasar unos 10-15 minutos y pasamos a la parte de adelante como ya está seca yo ya sé que está seca le vamos a dar la vuelta y vas a ver toda la parte de delante aquí veis está negra de acuerdo entonces ahora comenzaríamos como hemos estado haciendo con la parte de adelante cubrimos toda la parte frontal y vamos a seguir con el vídeo si queréis que viese la primera parte del pintado del traje esta sería la base lo que sería el fondo vale el fondo del traje que sería en un cobrizo así con textura marrón como veis la pintura no sale no se mancha ni nada vale tanto en el pantalón como en la chaqueta que os la voy a mostrar que también está ya acabada aquí está la parte de detrás y la parte de delante del traje de acuerdo señores esto es ahorrarse dinero en camuflaje me da igual si es de este color del color que gustéis vosotros pero bueno os ahorráis un dinerito y además lo pintáis a vuestro gusto por aquí lo tenéis cuando vaya a terminar la segunda parte os me enseño os muestro como voy a ir haciendo las formas que me gustan a mí y como voy poniendo el segundo y el tercer color y como voy cambiando la textura del camuflaje vale de este traje por lo suelo tan fantástico por aquí lo tenéis y nos vemos próximamente hasta ahora en un ratito le dejo secar y empiezo a darle la segunda mano y monto el vídeo hasta luego las pinturas que os dije las que yo uso de acuerdo que son de montana el modelo hardcore aquí tenéis los colores este amarillo playa para efecto arena este que tenemos aquí es un marrón el marrón que también da efecto tipo arena del desierto tenemos aquí este rojo lo tenéis vale rojo vivo tenemos también este rojo que tenemos que es precioso que el rojo soviético rojo soviético vamos a seguir con el blanco esto es un blanco roto blanco color hueso este color que tenemos aquí que es otro tipo de marrón pangea tipo tierra y un verde precioso que es el verde perséfone y luego tengo estos tintes de alta calidad este en color cobrizo y este en color plata vais a ver para qué lo vamos a usar en este traje todo este tipo de pigmentos espero que os guste y vamos a continuar con el pintado de nuestro traje ahí tenéis el pantalón como veis ya he hecho unas pruebas en ese lado vale ahora os lo enseño vamos a empezar por la parte de arriba para cubrir toda esa zona continuaremos por esta pata izquierda iremos a la parte del lado derecho giraremos y daremos la vuelta por detrás os voy a mostrar cómo se va haciendo por encima solamente la parte superior y para que no se alargue el vídeo como siempre cortaré y os enseñaré el resultado de la segunda parte del pintado de este fabuloso traje polo sub como siempre guante para aplicar la pintura y mascarilla aquí tenéis la esponja que yo uso esponjas naturales y diferentes cortes para diferentes efectos vale tanto pequeños tenéis aquí como más grandecitos de acuerdo vamos a empezar a pintar entonces esa parte de arriba que hemos comentado cogemos por ejemplo esta esponja este tamaño es bueno cogemos el amarillo beach el amarillo playa y rociamos el propio color o sobre el cartón o sobre la propia esponja sobre la propia esponja y ahora vamos a ir aplicando aplicamos al gusto de cada uno recordad que a mayor presión vale mayor marcado de la pintura vamos intentando crear un patrón en la zona vale y vamos haciendo el dibujo que queremos o el patronaje que queremos y mucho menos se va a quedar el pantalón con este patronaje vale iremos cambiando cuando veamos que hace falta un poquito más porque se va gastando le vamos dando es muy importante vale mantener siempre como veis un patronaje sin excesos tiene que ser sutil ir dándole donde vayáis viendo ir mirando donde vais poniendo el camo yo ya estoy acostumbrado porque he hecho muchos trajes de acuerdo he pintado muchos trajes y estoy acostumbrado entonces es más sencillo cuando hagáis tres o cuatro trajes pues vais aprendiendo a hacerlo correctamente voy a coger aquí para que miréis veis un poquito más vivo un poquito menos vivo ahí lo tenéis y vamos dándole al gusto de cada uno yo lo que me interesa es cubrir en este caso el camo que quiero dar lo máximo posible pero con estos efectos que os enseñé tipo alga veis como va quedando ves como queda queda fantástico era muy bonito los laterales que en un caso olvide vale y como habéis visto esa sería la primera parte con el amarillo playa os voy a acercar el pantalón para que lo veáis un poco aquí lo tenéis el camo como va quedando espero que os guste y yo voy a continuar haciéndolo por el resto del pantalón hacia abajo vale luego usaremos el arena del desierto el marrón va o va y luego haremos otro dibujo pintaremos la chaqueta también igual y unificaremos todo es muy importante que respetéis los tiempos desecados de este tipo de pintura vale para que no se roce con nada no se pegue con sí mismo el neopreno es muy importante que respetéis los tiempos de desecado como veis en la parte de la pierna a la derecha hacia abajo como vais a ver ahora voy a bajar la cámara un poco he terminado lo que sería con el color arena lo acercamos un poco más si queréis y lo vemos ahí el camo arena hemos empezado a dar el baobab el marrón para ver cómo va quedando y lo vamos poniendo por encima vale solamente en esta parte de aquí después cubriremos y ese es el efecto que tenemos vale que para los fondos de aquí de cádiz donde yo suelo pescar es muy 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 interesante son los colores de los fondos luego romperemos con un poco de rojo y otro tono en marrón y al final daremos unos toques en blanco pero con otras formas que no tendrá que ver nada con la esponja vamos a seguir ya hemos empezado a pintar la chaqueta esa es toda la parte delante se está secando es el primer color como ya sabéis es para la que darle los otros dos marrones como en el pantalón paso a pintarla le doy la vuelta paso a pintarla nuevamente y voy a daros el acabado que le di al pantalón en esta chaqueta y cuando esté acabada os lo enseño hasta ahora y uno de los efectos que más me había preguntado es el del goteo es simple goteamos en la mano se aplica la pintura y como veis se le da el goteo ¿de acuerdo? aquí tenéis en la rodilla se aplica en la mano y se le da el efecto de goteo ¿veis? queda súper chulo y le dais al traje un toque completamente diferente yo solo le voy a dar en la zona en la que tenía el digamos el camu con varios colores y no en el resto de los sitios porque no me interesa veis como va quedando os acerco aquí la cámara para que la veáis ahí lo tenéis la cantidad que queráis con mucho cuidado y vais aplicando de manera que os vaya gustando mano blanca ahí lo tenéis y así es como se aplica ¿vale? ese es otro de los trucos este sería el resultado final del pantalón ahí veis el roto del camuflaje y bueno os voy a acercar un poquito el plano así se ve mejor iremos hacia atrás veremos como hemos hecho la parte de atrás rompiendo totalmente la silueta de los colores del camuflaje y nada pues espero que os guste y pasamos entonces a camuflar la chaqueta bueno y así es como va quedando la chaqueta como veis perfectamente los el camuflaje los cambios de camu como hice con el pantalón ahí tenéis los cortes ¿vale? y iréis viendo como como va acabando la chaqueta ya solo queda aplicar el color rojo luego dan las gotas blancas y luego pues delimitar como hice como vais a ver allí ahora que está el pantalón detrás el pantalón ahora vamos a coger el blanco vamos a delimitar la zona entre los rojos y el marrón va con el otro camu tipo tierra arena ¿vale? y vamos a hacer el efecto espuma ¿de acuerdo? es muy fácil es muy sencillo y vais a ver cómo se hace esponja el borde de la esponja con color blanco y comenzamos a aplicar sobre el borde de el dibujo vais viendo cómo se hace ¿verdad? muy fácil muy sencillo incorporando el color blanco al límite del campo como veis aquí una parte en la que tenemos que tener más cuidado pero es muy sencillo ¿de acuerdo? da un efecto espléndido simplemente usando la esponja y ahí tenéis el efecto que da que es a mi manera de ver fantástico a mi me encanta y conseguimos hacer una especie de límite entre los dos camuflajes lo vais a ver aquí si se deja de mover el traje aquí ahí lo tenéis simplemente con el borde de la esponja se incorpora el blanco y dividimos los dos camuflajes el pantalón hicimos lo mismo hicimos una prueba y nos quedó así y ahora la chaqueta como veis vamos a acercar un poquito más va quedando así pues como veis aquí tenéis los camuflajes terminados tanto la chaqueta como el pantalón han quedado geniales ya solamente queda que sequen debidamente durante un par de días aquí tenéis todas las terminaciones del pantalón de acuerdo ahora os voy a poner aquí la chaqueta que está más fresca la tocamos por el forro y ahí tenéis la chaqueta vale con todas las terminaciones hechas vamos a cogerlo por la parte de atrás para que lo veáis ahí tenéis vamos a colgarlo la parte de atrás de la chaqueta con el degradado con el efecto espuma y con la partición de dos colores el goteo de pintura blanca que se hace con los dedos siempre con guantes se le da con los dedos y se hace el goteo de pintura blanca capucha en roja y los tonos baobá y arena con toques rojos el rojo después se queda como este un poco más mate cuando ya está completamente seco y pasa un par de días y deciros que ha sido bueno pues ha sido un placer hacer el vídeo para vosotros me gustaría y no sé que dejáis abajo en los comentarios si os ha gustado si nos ha gustado qué parte del camuflaje os gusta más o si no os gusta el camuflaje también me lo decís o si queréis que próximamente no ahora mucho más adelante ya para otro traje utilice otro tipo de camu otro tipo de técnicas con plantillas tengo plantillas o con otros colores y bueno pues hasta aquí el vídeo han sido tres días intensos de trabajo porque no se hacen dos días y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo compartid suscribiros y dadle a like rey sub hasta luego compañeros chau 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 Gracias por ver el video.